VIAJECITO VIAJECITO Buen día mis queridísimos amigos ¿Cómo están? ¿Todo bien? Acá, preparando el viajecito que nos haremos con el Leo viernes la semana que viene viernes 12 creo, sí viernes 12, estaremos saliendo para el lado de Córdoba, Villa Carlos Paz calculo que haremos noche en Villa Carlos Paz así que si alguno anda por ahí y quiere saludar, charla un ratito me manda, me escribe por acá o por insta, por donde quiera o me manda un whatsapp bueno, pero primero por insta porque no tiene mi teléfono si no por facebook, sí, acá le dejo el facebook, siempre recuerden porque mucho por ahí me agregan al facebook y el facebook personal mío lo tengo por ahí para mis amigos nomás tengo un facebook para los grupos y demás que es el de charly morda motoblog que se lo dejo abajo en el canal me pueden agregar y siempre estamos comentando cosas de la moto y demás tengo un resfrío, disculpen así que bueno viernes la semana que viene estaremos viajando si Dios quiere si todo sale bien para el lado de Catamarca así que como les decía estaré por Villa Carlos Paz Córdoba iremos hasta Catamarca de Catamarca andaremos cuesteando por ahí todas las cuestas después encararemos para arriba para el lado del Peñón ahí el cruce con Chile vamos a ver si llegamos bien ahí los lugares que me comentaron son muy lindos después de ahí bajaremos andaremos por cerca de La Rioja por ahí Talampaya capaz que si nos da el tiempo entro a Talampaya vamos a ver y ahí volveremos no sé si por San Juan no creo porque por ahí nos abrimos mucho volveremos ahí para el lado de Córdoba vamos a ver si podemos hacer San Francisco en Monte de Oro y La Carolina que es un paso es un camino de altura muy lindo que siempre lo quise hacer en moto he pasado en auto pero no en moto así que bueno el viernes de 12 trae saliendo así que cualquier cosita alguno que quiera echarle un rato o algo me escribe estaré dando esa voltereta con el Leo así que gente nos vemos en la ruta igual les dejaré videos programados para que no se libren de mi jajajajaja